¡Suscríbete! 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 ¡Desde! ¡Bomberos voluntarios en la tarde-noche del día de ayer realizaron el rescate de dos menores que se encontraban desaparecidos en el barranco Las Guacamayas, esto en la zona 5 de Misco. Bomberos voluntarios realizan el rescate de Sebastián Joel Andrés Prado Orozco, de 13 años, asimismo Kevin Armando Díaz, de 13 años, junto con ellos un grupo de amigos salieron en horas de la tarde y se adentraron a este barranco. Al entrar la noche, según información de los menores, se perdieron y varios de ellos resultaron con heridas a la hora de resbalarse en el río. Asimismo, cabe destacar que bomberos voluntarios de la 49, Tercera y varias compañías trabajaron en el lugar hasta localizar a estas cinco personas. ¿Queremos a uno? Por favor. En una noticia de impacto, ustedes recordarán aquella tragedia cuando fueron secuestrados dos hermanitos en el año 2017 y que fueron asesinados por no pagar el rescate. Hoy recordamos ese día con Ligia Toledo. Importante ampliar el tema, ya que en este caso de San Juan Zacatepeque se logró hacer justicia, pero es importante mencionar también que el refugio de la niñez le dio acompañamiento a este caso. Desde el 2017, cuando se da la desaparición del niño, se requirió nuestro apoyo de parte de las familias y otras organizaciones locales de San Juan Zacatepeque. Lamentablemente, los niños, aparte de haber sido secuestrados, dos días después del secuestro fueron asesinados. Había muchas inquietudes respecto a cuáles habían sido las razones originales, porque inicialmente se había solicitado un monto de un millón de quetzales por la devolución de los niños. Lamentablemente, los agresores, a sabiendas que los niños los podían reconocer, dos días después asesinaron a ambos niños de 9 y 10 años. Hoy estamos obteniendo una sentencia ejemplar de 200 años. Si bien sabemos que las sentencias no pueden pasar de 50 años, el hecho de la sentencia también garantiza que esas personas en ningún momento pueden tener una medida sustitutiva y seguramente van a pasar el resto de su vida detenidos por el daño que le hicieron a esta familia. Bueno, lamentablemente, los delitos que se comenten contra la niñez, el porcentaje de impunidad sigue arriba del 95%. Quiere decir que en el país, en el sistema de justicia, este tipo de delitos son los menos investigados. El año anterior, en la coordinadora del sistema de alerta Alba Kenneth, cerramos con más de 6 mil casos de desapariciones. Tenemos más de 50 casos del año anterior reportados como secuestro. Hay una debilidad institucional que hay que reconocer, porque en el gobierno anterior se desestructuró la unidad de secuestros, que era la unidad de investigación más efectiva que tenía la PNC. Hoy estamos esperando que estos elementos sean reconcentrados, que se pueda rearmar esta unidad de antisecuestros, porque evidentemente las estructuras, cuando se debilita la institucionalidad estatal, es cuando aprovechan para cometer este tipo de delitos. Lamentablemente se sigue dando los secuestros en niños y en personas adultas, y esperemos que con el retomar de las nuevas autoridades, realmente se pueda hacer un trabajo más efectivo. Cuando se da un secuestro de este tipo de características, hay elementos fundamentales que los padres deben tomar en cuenta. Primero, regularmente los secuestradores hacen todo un seguimiento a la familia desde mucho tiempo atrás. Quiere decir que conocen todos los movimientos familiares. Segundo, es que muchas veces nosotros, por el uso de la tecnología, también nos exponemos y publicamos muchas cosas que deben ser íntimas en el ámbito familiar. Siempre hemos dicho que no hay que publicar fotografías de los hijos, no hay que publicar compras nuevas, porque a veces los secuestradores tienen la percepción que las personas que publican viajes, compras de autos, compras de casas, son personas que tienen una solvencia muy alta. Y muchas veces la gente publicita más de lo que realmente tiene, y después en los procesos de negociación realmente la gente no logra reunir los recursos que piden los secuestradores. Y eso dificulta un poco más esos procesos. Y por otro lado, nosotros creemos que es importante la denuncia, confiar en las autoridades y no actuar de manera aislada, porque los secuestradores evidentemente tienen toda una experiencia en el manejo de los casos y a uno como familiar regularmente lo toman desprevenido. Estamos de regreso en Noticiete. Gracias por acompañarnos y muy buen provecho para todos ustedes. Nos trasladamos de inmediato hasta Torre de Tribunales con nuestro compañero Hugo Morales, que nos tiene información relacionada con extorsionistas que han sido capturados y naturalmente llevados a Torre de Tribunales. Hugo, muy buenas tardes. Adelante con el informe. Gracias, Eli. Muy buenas tardes. Efectivamente, en el 2017 se captura a otras personas y hoy inicia el juicio en contra de 154 procesados. Según el Ministerio Público, otras personas eran integrantes del barrio 18 y se dedicaron principalmente al tema de la extorsión. Debido a la cantidad de acusados, el Tribunal de Mayor Riesgo únicamente permitió el traslado de un grupo muy pequeño a la sala de audiencias y el resto de sindicados comparecen a través de cuatro enlaces de videoconferencia, uno de estos en Santa Teresa y algunas mujeres señaladas de diferentes delitos. De esa cuenta, el tribunal le pide a los abogados que por favor tratemos de llegar a las audiencias todos los días para que sea un juicio de unos tres a cuatro meses aproximadamente, tomando en consideración la cantidad de procesados, 154 personas que son acusadas por asesinato, asesinato de una tentativa, extorsión y asociación ilícita. Es de esta forma como el tribunal inicia el juicio previo a conocer las evidencias del Ministerio Público. Se pide, los abogados pidieron conocer si es viable que algunos de sus patrocinados puedan tener un arresto domiciliario, tomando en consideración que la investigación ya terminó desde hace varios meses y ya se inicia el juicio, por lo cual no hay peligro de fuga o la intención de perjudicar el trabajo del Ministerio Público. Es la información, amigos, de este tema de extorsión en contra de 154 personas capturadas en el 2017. Adelante, estudios. Y más información, hoy se cumple el quinto día del estado de prevención en el municipio de Villanueva, en el operativo Control y Recuperación sigue en marcha. Alfredo Mendoza estuvo esta mañana en el lugar y nos tiene los siguientes detalles. Adelante. Nos hemos trasladado hacia la colonia El Búcaro, esto en la zona 12 del municipio de Villanueva, bajo el contexto del estado de prevención. Hoy se cumplen cinco días ya desde que se decretó este estado acá en este municipio y por consecuencia la seguridad se ha reforzado. Podemos observar aún cómo continúan estos puestos de registro, estos retenes en diferentes sectores, tanto acá en la zona 12 de Villanueva como en todo el municipio en general. Vemos cómo elementos de la Policía Nacional Civil, en este caso, pues inspeccionan a diferentes motoristas exigiéndoles los documentos correspondientes, en este caso la tarjeta de circulación, licencia de conducir. En algunos casos también piden a la persona que baje de la motocicleta para hacerle una revisión de rutina, revisar parte de las bolsas o mochilas que puedan cargar, esto para evitar que transporten algún tipo de ilícito. De momento podemos observar que la actividad acá en Villanueva en cuanto a la incidencia criminal ha disminuido bastante desde que se ha decretado el estado de prevención, no se han registrado asaltos, no se han registrado hechos armados, es parte de la estadística que se maneja acá en el sector. Las personas desde luego están satisfechas con el actual policial y es que hay que mencionarlo, pues ya mañana culminará este estado de prevención de acuerdo a lo que indica el decreto 2-2020 que fue propuesto el pasado viernes. Y es que específicamente el presidente de la República, Alejandro Yamatey, dará una conferencia hoy a eso de las 11.30 de la mañana para dar a conocer los datos estadísticos respecto a las capturas y qué es lo que deja el estado de prevención en este municipio. Han manifestado también las autoridades que se mantendrá la seguridad, que reforzará la seguridad en ese municipio de Villanueva, no sólo porque se encuentra el estado de prevención, sino que en los días posteriores. Es parte de la información que se está dando. De momento podemos observar que este es uno de los puntos de operativo más grandes acá en Villanueva, en la zona 12, exactamente en la colonia del Búcaro. Las personas con toda comodidad bajan de sus vehículos y muestran los documentos correspondientes a las autoridades para que ellos puedan revisarlos, ya que entienden que es un proceso de rutina. Es parte de la información que tengo en cámara mi compañero Henry Ávila. Yo regreso con ustedes a Estudios Centrales, sin embargo, más adelante me estaré conectando con ustedes para que tengan nuevos detalles de este estado de prevención decretado desde hace cinco días acá en el municipio de Villanueva. Con esta información, regreso con ustedes a Estudios Centrales. Gracias a nuestro compañero Alfredo Mendoza y de hecho el presidente de la República brindó la conferencia de prensa que había ofrecido y ha dado ya los primeros resultados de los operativos que se están realizando. Escuchamos. Dar a conocer un poco los avances del tema de recuperación y control 2, el decreto de prevención que emitimos para el municipio de Villanueva. En total se han elaborado 117 allanamientos, llevamos 31 aprehendidos, hemos recibido 912 denuncias y hemos encontrado celulares que están siendo procesados que nos van a poder servir para ahondar más en las investigaciones. Se han encontrado drogas, documentos, armas y vehículos y más o menos 15 mil quetzales incautados como producto de extorsión. Encontramos algo que nos llamó poderosamente la atención en un barranco, un polígono de tiro y uniformes de la PNC, con lo que creemos nosotros se hacían pasar por agentes de la policía. Encontramos muñecos utilizados para ritos satánicos, con lo que se presume es sangre humana. Hay drogas incautadas, para eso se han utilizado los K9, nos han ayudado en la búsqueda de las drogas incautadas. Encontramos un buen lote de marihuana que fue encontrada tirada. Nos imaginamos que cuando vieron aproximarse los allanamientos, lo hicieron tirado hacia la parte de atrás de alguna de las casas. Hemos recuperado viviendas que estaban siendo usurpadas por personas que no les corresponde. Hemos capturado y hemos golpeado fuertemente a dos clicas, esta vez muchas mujeres, desgraciadamente, todas ellas vinculadas con el tema del cobro de las extorsiones, mujeres que son utilizadas para ello. Y precisamente en esta conferencia de prensa, el presidente de la República, Alejandro Yamate, también se refirió a la incautación de drogas, vehículos y armamento ayer en Petén. Juan Pablo Garrido está en el lugar y nos tiene un completo informe. Con respecto al avión que fue agarrado ayer, quiero decirles que el proceso todavía no ha terminado de recuento. Se tiene estipulado ahorita ya después de cuatro vuelos de helicóptero del área hacia el aeropuerto del mundo maya, se está sacando por vía helicóptero. Se tiene estimado hasta el momento que se van a poder contar alrededor de 1.700 kilos de coca. Eso tiene, si los ponemos a un precio barato aquí en Guatemala, de 15 mil dólares del kilo, que asciende a triple de eso, un poquito más en los Estados Unidos, estaríamos hablando de una incautación que supera los 190 millones de quetzales, aún poniendo el costo del dólar a 750, supera los 190 millones. Se encontraron fusiles, siete vehículos, de los cuales cinco están siendo retirados vía terrestre, dos de ellos no se pueden retirar, eran muy nuevos y sólo funcionan con huella digital y la orden del Ministerio Público fue que se procediera a la destrucción de esos dos vehículos. El avión va a ser retirado y va a ser llevado a la base de la Fuerza Aérea en el norte, ahí en Petén, ahí vamos a sentarlo y vamos a evaluarlo y vamos a hacer una investigación profunda sobre la matrícula y los antecedentes del avión, que al parecer está en buenas condiciones. El gobierno ha anunciado que en unión del Ministerio Público, Ministerio de Gobernación y Ministerio de la Defensa, hoy se iniciará la destrucción de las pistas clandestinas que utiliza el narcotráfico en nuestro país. La Fiscalía de Delitos de Narcoactividad inicia hoy con procedimientos de inhabilitación de pistas de aterrizaje clandestinas localizadas por el Ejército de Guatemala. Varias autoridades de seguridad, entre ellas el Ministerio de Gobernación y Ministerio Público, se desplegaron a los puntos por medio de un helicóptero. Este año 2020, se han detectado a tres aeronaves que aterrizaron en pistas clandestinas ubicadas en departamentos. El caso más reciente fue en las Cruces Petén. Los otros fueron localizados a principios de año en Jutiapa y en Retaluleu. El año pasado se inhabilitó 18 pistas aéreas ilegales por medio del estado de sitio que fue decretado en 17 municipios. Las principales narcopistas fueron localizadas en el Estorizabal, informó en su momento el Ministerio de Gobernación. Estamos de regreso en Noticiete. Gracias por acompañarnos. Hacemos una actualización informativa con Walter Más hasta Altavera Paz, ya que un carro estuvo a punto de encender en llamas cuando una mujer dentro de él estaba dentro en estado de gestación. Escuchemos el reporte. Buenas tardes, Eli Resinos, y por supuesto a los televidentes de Noticiete. Queremos comentarles de que un vehículo tipo pick-up que trasladaba precisamente a una mujer en estado de gestación se incendió por razones que se ignoran. Es importante dar a conocer de que el incidente se registró en la aldea a San Antonio 1 del municipio de Santa Catalina, la cinta del departamento de Altavera Paz. La fémina da a luz precisamente en el lugar del siniestro, fue asfiliada por los cuerpos de socorro y trasladada a un centro de asistencia de la localidad en donde fue atendida. Afortunadamente la mujer está bien, inclusive el neonato, según lo que comentaron los profesionales de la medicina. Lo importante es que la dama está contenta, está feliz porque la situación no pasó a más. Solo el vehículo tipo pick-up se incendió. Pero vamos a entrevistar aquí a un distinguido vecino que realmente estas pensiones no deberían de darse, por ejemplo, en áreas de Altavera Paz, porque lamentablemente no se cuenta con ambulancias y un pick-up trasladado a esta mujer y el pick-up se incendia. Como reiteramos, vamos a entrevistar a don Fidelio Oliva para que nos comente con respecto a esta situación tan lamentable. Sí, la verdad es que es triste la situación que se tenga que llegar a esos extremos por la falta de atención al tema de salud. Es por eso que yo como alcalde municipal de Chiseca, Altavera Paz, al inicio de mi toma de posesión, hice la entrega de cinco ambulancias para ir sumando las dos que ya existen y una que viene en camino. Es específicamente para poder apoyar a las mujeres que tienen ese problema de salud y que puedan también ser trasladadas adecuadamente en ambulancias. Realmente sí, es importante dar a conocer esta información porque la señora no tenía cómo trasladarse a un centro asistencial y viene una persona generosa, le dice yo te llevo a un centro asistencial, pero lamentablemente este vehículo se incendió. Como reiteramos, solo se reportan daños materiales en lo que respecta a la estructura del vehículo. Reportó Walter Morales desde Altavera Paz. Adelante, Elie Recinos con más información. Y en más sucesos a nivel departamental en Antigua Guatemala, específicamente en la colonia San Rafael de San Pedro, Las Huertas, quedó semisoterrado William Marroquín de 19 años. Esto ocurrió mientras el joven se desempeñaba como ayudante de albañil y un paredón de tierra colapsó. Elementos de bomberos municipales se realizaron las labores de rescate para socorrer a la víctima, quien tuvo que ser trasladado hacia un hospital debido a que presentaba fractura en el fémur derecho. Una de la tarde con 36 minutos. Cambiamos de información para informarles que un miembro de Cocode en Zólola fue agredido por vecinos que lo acusan de abuso de autoridad. En las comunidades del municipio de Nahualá, por regla general, existen organizaciones o comités de acuerdo a las necesidades de los vecinos. Para hacer uso de los servicios básicos, deben apoyar con jornadas de trabajo, aportes económicos y participar en las reuniones, entre otras acciones. Es el caso del señor Manuel Calixto Muy Ismantá, quien conectó la tubería de agua en su vivienda, sin cumplir con las condiciones antes descritas. Miembros del Consejo Comunitario de Desarrollo Urbano llegaron al lugar para exigir el cumplimiento de las normas y tras una discusión, Calixto reaccionó de manera violenta y se fue a golpes en contra de algunos vecinos y autoridades locales. Francisco López Ziquín, de 38 años, integrante del Cocode, recibió algunos golpes por parte del agresor que ameritaron su traslado hacia el Centro de Atención Permanente de Nahualá. Debido a la gravedad de las heridas, fue remitido al Hospital Departamental de Zololá. Vecinos y autoridades comunitarias, así como miembros del Cocode, refieren que la familia Muy Ismantá no ha respetado las normas de la comunidad, ya que se conecta al servicio de agua de manera ilegal y han cerrado un camino considerado de uso público, situación que genera conflictividad entre pobladores. Y nuevamente, un vehículo del transporte pesado estuvo a punto de causar una tragedia al quedarse sin frenos esta madrugada en la ruta interamericana. La madrugada de este martes, un tráiler que se conducía sobre la ruta interamericana registró fallos en el sistema de freno. Esta situación provocó que el piloto, identificado como Víctor Orellana, de 47 años, accionara de inmediato buscando soluciones alternas para minimizar los daños que podría ocasionar. Fue entonces cuando tomó la decisión de impactar sobre un local que funcionaba como panadería en el kilómetro 19.5. El conductor del pesado automotor agradeció al creador haber registrado únicamente daños materiales, ya que el incidente ocurrió por situaciones ajenas a su voluntad. El percance generó congestionamiento vial en la referida ruta por más de dos horas. Estamos de regreso a Noticiete. Gracias por acompañarnos. Tenemos información de última hora, ya que el presidente de la República ha confirmado que en las últimas 24 horas no se ha dado una muerte violenta en el departamento de Guatemala. Juan Pablo Garrido, con los detalles. La República, Alejandro Yamatey Falla, dio a conocer resultados de las acciones de seguridad ciudadana que se han implementado en su administración en estos primeros 14 días de estar al frente. El mandatario resaltó que ayer, 27 de enero, no se presentó y no se reportó ningún homicidio en el departamento de Guatemala. A continuación, escucharemos parte de sus declaraciones en esta conferencia de prensa, la cual ofreció a los distintos medios de comunicación. Quiero decirles algo. No sé si se dieron cuenta, pero ayer fue el primer día de muchos que pidió Dios que vaya a haber, en donde tuvimos cero muertos en el departamento de Guatemala por asesinatos. Y en todo el país hubo tres. Una persona asesinada en Quetzaltenango, una persona en Jalapa y una persona en Escuintla. El departamento de Guatemala tuvo cero. Dos de las comisarías más peligrosas peligrosas que hay en el término de extorsiones y sicariatos, tradicionalmente, han sido la comisaría 14 y la comisaría 16. Nadie nos ha preguntado sobre cuántos muertos van en ambas comisarías en lo que va al transcurso del año, pero no me lo preguntan, yo se los digo. Van cero en las dos. Y va una persona con herida de bala. En las dos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros intervenimos, este plan de recuperación y control, efectivamente es, en primera instancia, recuperar un terreno que ha estado cedido a las manos de estos grupos antisociales y, en segundo lugar, controlarlo. La comisaría, por ejemplo, de Vía Nueva y la comisaría de Misco, San Juan Zacatepeque, Inmediatamente después de estos dos decretos han sido suficientemente bien reforzadas con personal, con equipo, para que podamos tener y mantener el control. Importante resaltar que estas acciones de seguridad ciudadana han sido marcadas en tres estados de prevención en tres municipios del Departamento de Guatemala, siendo estos Misco, San Juan Zacatepeque y el estado de prevención decretado en Vía Nueva, el cual estará finalizando mañana miércoles. Compañeros y televidentes, es parte de la información que podemos actualizar esta tarde de martes en Cámara Melvin García. Yo retorno con ustedes a Estudios Centrales. Cambiamos de tema para informarles que dos personas de nacionalidad mexicana que trasladaban animales silvestres de Guatemala fueron capturados con un enorme cargamento. Agentes de la División de Protección a la Naturaleza, Diprona, capturaron a dos hombres cuando fueron sorprendidos sin fraganti mientras transportaban primates y aves dentro de costales y canastas. Los detenidos fueron identificados como Gerardo Antonio Pérez de la Luz, de 19 años de edad, y Eric Amaury Simutua Sánchez, de 26, ambos de nacionalidad mexicana. Los traficantes de fauna fueron detenidos en el kilómetro 31.5 de la Ruta Interamericana, jurisdicción de San Bartolomé, Milpasalta, Zacatepeques. El Consejo Nacional de Áreas Protegidas trasladó hacia el refugio de animales Antigua Exotics, ubicado en San Felipe de Jesús, Antigua Guatemala, a 13 monos capuchino y tres tucanes Pico Café, de los cuales uno de ellos estaba muerto. Mientras veterinarios, evalúan el estado del resto de animales rescatados. Estas especies se encuentran en el apéndice 2 del listado de Comercio Internacional de Especies Amenazados de la Fauna y Flora. La Ley de Áreas Protegidas 4-89 indica que las sanciones por tráfico ilegal de vida silvestre y atentado contra el patrimonio natural van desde 10 años de prisión y 25 mil quetzales de multa. Y en nuestro punto final, los artesanos guatemaltecos se caracterizan por su capacidad y creatividad y toman mayor valor cuando ayudan a la conservación del medio ambiente como este chapín que de materiales en desuso construye robots gigantes decorativos. Don Ángel Ramírez, de 36 años, ha destacado en el departamento de Quiché por su gran ingenio. Fabrica robots con piezas recicladas de carros, motocicletas y bicicletas. Es conocido como el Señor de los Robots. Actualmente cuenta con un taller en donde organiza y recolecta toda clase de metal. Luego se las ingenia para elaborar diseños de robots de varios tamaños y colores. Sus creaciones miden hasta 4 metros. Su taller se encuentra en la salida que conduce a Nevaj a unos 3 kilómetros del centro de Zacapulas, en el lugar conocido como Tierra Blanca. Noticia te felicita a Don Ángel por su creatividad e ingenio. Un verdadero ejemplo y orgullo para los guatemaltecos. Y con esta buena noticia nos despedimos de ustedes. Gracias por acompañarnos. Muy buena tarde. Con permiso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!